El nombre se debe a que Praga, la república checa es una lacuna de las marionetas y las marionetas que yo traigo por acá son 100% traídas de república checa. Cada marioneta tiene su propia personalidad, entonces hay que trabajar la rutina. Ya cuando está la rutina montada, pues es muy fácil poder compartir con las personas. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! 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 ¿Ustedes quieren que siga aquí? ¡Sí! ¿Cómo se llama? Mario, Mario. ¡Marion, Marion, Marion! ¡Marion, Marion! ¡Marion, Marion! Gracias por ver el video.